¡Ella se me llegará! Quinta estación, el sirineo ayuda a ti. Le adoramos, te bendecimos. Encontraron a un hombre de Sireni llamado Simón y nos forzaron a llevar a la pluma. Un hombre llamado Simón de la región de Sireni, que venía del campo, es obligado a caer detrás de Jesús. Muchas veces pensamos que la ayuda que ofrece a los demás nos priva de algo y en realidad así lo es. Pero de que es privado Simón de Sireni, absolutamente de nada porque él es dueño de sí mismo y de lo que tiene. Todo lo que él tiene es aquel a quien es obligado a llevarle a cargar la cruz. Así Simón de Sireni, ahora está dando algo de lo que ha resumido. Y bien es cierto que es obligado a llevar la cruz, no se resiste y se conmueve ante la figura de Jesús. Que sepamos aprender que la ayuda ofrecida a los demás no es una carga sino una oportunidad. que nos da Dios para sentirnos responsables de los demás. Que nuestra ayuda, más que privado y grande material, cumplen de nuestro orgullo y egoísmo. ¿Cómo estamos? Señor, que quédese misericordia de mí. Señor, que quédese misericordia de mí Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, haga tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, tu orgullo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto del tu vientre que te dé. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.